Sin duda alguna uno de los misterios que más ha provocado revuelo es el de pie grande o Bigfoot. Cientos de fotos han inundado las redes. En donde se puede apreciar a este extraño ser. Como las que verán a continuación. En donde se puede apreciar a la lejanía. A un extraño ser similar a un simio correr adentrándose en el bosque, pero como siempre sucede con este tipo de fotos o videos. Nunca hay nadie que las desmienta quedando al paso del tiempo en el olvido.